Ya todos se enteraron que vivo en la cantina Cargando con la espina la herencia de tu adiós Pero ninguno sabe que esta es mi despedida Que es mi última parranda por tu maldito amor Y si me ven llorando son mis últimas lágrimas No lloro por tus besos, mi llanto es de rencor Y si me ven llorando son mis últimas lágrimas Soy hombre de palabra, me buscaré otro amor Pero ninguno sabe que esta es mi despedida Que es mi última parranda por tu maldito amor Y si me ven llorando son mis últimas lágrimas No lloro por tus besos, mi llanto es de rencor Y si me ven llorando son mis últimas lágrimas Soy hombre de palabra, me buscaré otro amor Como me llorando son misột